Y ahora quisiera tocar la canción de Camilo Sesto Que difícil es ser feliz Según la mirada queridota En el culo tú Nadie es Que te vives Ser feliz De mi amor y amigos Nuestra paz Cuando se pierden los demás Que si después se alejan De estar Y dominan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Bajo qué techo Te ubica? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué otro de ellos Suspiras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tus brazos me olvidarás? Seguí de dolor, me guía con el amor, mi melancolía te extrañará. En el principio cantó, en el principio es un triste canto. ¿Dónde está, dónde está, bajo aquel texto tengo vida? ¿Dónde está, dónde está, en el que otro lejos suspira? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, que brazos me olvidarás? ¿Quién es ser feliz? 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 ¿Quién es ser feliz?